hola hola caramelitos bienvenidos a mi canal para este vídeo les tengo la reseña de esta base de jordana que es la complete cover esta base me ha llamado muchísimo la atención y es un poco complicada conseguirla aquí en colombia pero si encontré una persona que la vende entonces más adelante les voy a estar hablando de eso primero vamos a hablar acerca de lo que promete esta base y la información que encontré en internet y es que por aquí tengo mi agenda para poder mirar mis apuntes dice que tiene una complexión perfecta al instante ayuda a ocultar las manchas imperfecciones y ojeras equilibra el tono de nuestra piel dice tiene una cobertura ligera modulable a alta dice que es resistente al agua en total esta base tiene 12 tonos que son menos de la base anterior de las que les hice reseña y cuesta 4 dólares con 99 que vendrían siendo un aproximado de 15 mil pesos colombianos la puedes en colombia la tienda que la vende o por lo menos que yo sé que la vende es matio make up es una tienda en instagram y por aquí se les voy a dejar de igual forma en la caja de información van a estar va a estar el link directo para que puedan ir a verla y pues si mi tono es el tono 9 que se llama golden carmel y dice que es una base 2 en 1 así que vamos a ver qué tal funciona esta base se los voy a acercar para empezar con la aplicación yo ya tengo mi rostro hidratado y voy a empezar aplicando primer en el lado izquierdo del rostro vamos a aplicar muy poquito y lo vamos a aplicar justo en la zona donde tengo los puritos abiertos mientras el primer se asienta vamos a empezar con la aplicación del lado derecho con la brocha en este lado esta cantidad del producto y miren que si es un poco espesa la base no tienen ningún tipo de movimiento hasta ahí voy a aplicar y voy a empezar con la aplicación con la con la brochita y así es la cobertura yo siento que es una cobertura media alta si se siente un poquito la base pero no es algo que se sienta pesado no es algo que que sienta como tosco en mi piel las manchitas y aquí las cubrió perfectamente vamos a aplicar un poco en la zona de la ojera porque esto dice que es dos en uno a ver qué tal corrige esta zona y así es como se ve esta base no dice si es luminosa si es mate pero yo si la veo un poco luminosa ustedes noten ahí como brilla la luz en el rostro así que yo siento que si es un poco luminosa y tiene muy buena cobertura hasta mis lunares se corrigieron muy bien para haber sido lunar si los tapó muchísimo así que vamos a pasar al otro lado de la aplicación y para este lado voy a estar usando mi esponjita yo aquí todavía tengo producto pero siento que falta un poquitito más entonces voy a aplicar un poquito no es mucho y voy a empezar a hacer lo mismo a dar toquecitos por todo el rostro voy a pasar a la esponja y voy a empezar a dar toquecitos difuminando la base con el lado de la esponja siento que da una aplicación muy mucho mucho más ligera entonces si siento que en este lado queda un poco más pesada pero si la también la cobertura es un poco menor voy a aplicar lo que me queda de del producto en esta zona y yo sí siento que tengo que aplicar un poquitito más miren lo que tomé y primero para la ojera voy a pasar con este lado de la esponja voy a empezar a retirar un poquito producto de esta zona porque sí se ve más pesadito no estoy aplicando más productos sino que simplemente estoy como quitando el exceso voy a aplicar el resto de productos en la piel y ya regreso a mostrarles y a decirles qué tal se aplicaron y todo eso ok chicos así es como se ha aplicado los productos encima de la base se han podido difuminar muy muy bien no tuve complicaciones en aplicarlo en ninguno de los dos lados los productos en polvo se manejaron súper bien así que desde aquí vamos a contabilizar cuánto tiempo nos dura la base esta base no dice cuánto no dice cuánto de duración va a tener así que vamos a contar 12 horas 8 horas perdón vamos a contabilizar a partir de ahora 8 horas para poder saber más o menos cuánto dura si dura las 8 horas si dura más tiempo y cómo se comporta a lo largo del día yo hoy tengo un evento que en mis redes sociales ya se los había dicho una feria de la belleza hoy voy a estar todo el día o la mayor parte del día así que vamos a empezar a contabilizar desde este momento son las 8 y 11 de la mañana por eso sienten mi voz así y desde aquí empezamos a contabilizar cuánto dura la base hola así es como va la base lado sin primer y lado con primer es súper bonita súper natural no se oscidó para nada así que así es como vamos aquí ya no tengo producto por las gafas pero se ve muy muy bonito hola hola han pasado 8 horas desde que apliqué la base en esta zona que es la zona donde yo puse primer se ha perdido un poquito por aquí ya saben como mis imperfecciones esta de aquí también se ve no sé si ustedes la puedan ver ahí en el lado donde puse primer se ve bien obviamente en esta zona ya no hay producto porque las gafas siempre con las gafas siempre se quitan como voy a poner así a ver si ustedes pueden ver mejor estoy en la sala de mi casa en un colchón porque como están construyendo así es como se ve yo siento que para 8 horas está muy bien ¿no creen? estoy en la sala de mi casa en un colchón porque como están construyendo está totalmente vacío así que bueno solo hay juguetes de mi hermanita por ahí y ya pero bueno así es como se ve solamente como esta zona que tiene más ya se ven las imperfecciones y así es como vamos no me la voy a quitar todavía voy a esperar a ver cuánto tiempo más dura como les dije en esta zona pues obviamente no tengo nada de producto por las gafas eso es normal entonces sí así es como vamos por ahora hola a todos vuelvo este día son las 9 y 58 de la noche he llevado la base en total 14 horas sí yo sé que es muchísimo tiempo para llevar una base pero hoy trabajé todo el día si ustedes me siguen en mis redes sociales que por aquí en algún lugar va a estar mi Instagram les estoy haciendo stories de lo que estoy haciendo con Corporativo Maravilla Colombia y pues me pareció un buen día para poner a prueba esta base vamos a empezar primero no sé si la cámara lo vaya a alcanzar a captar ya casi no hay base en esta zona de aquí se perdió completamente no sé si ustedes yo creo que sí ahí lo pueden ver estoy viendo la pantalla de la cámara aquí no hay absolutamente nada de base en esta zona sí siento que en la zona donde no tengo primer que es este lado se perdió bastante bastante la base pero en esta zona de acá creo que para llevar 14 horas sí está bien por decirlo así o sea pues se ve bonita para las 14 horas en esta zona que es donde tengo primer siento los poros no se remarcaron los brillos se controlaron bien en estas 14 horas todavía tengo iluminador ahí lo pueden ver contorno ya no queda pero sí se perdió un poco la cobertura mucho la cobertura en estas 14 horas y en esta zona lo pueden ver más que no tengo primer se mantuvo más en esta zona que en esta zona de acá así que bueno eso me gustó mucho dura 14 horas no digamos no 14 pero dura entre 8 y 10 horas yo les hice un clip que ya se los mostré de cuando iba a cumplir las 8 horas con la base y estaba muy muy bien sí 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 se me remarcó vamos voy a acercarlos para que vean sí se me remarcó en lo que es esta partecita aquí a ver enfócate pues sí espero les haya gustado este video la esta reseña por último los pros y los contras de la base siento que el empaque muy muy bueno porque es de plástico tiene boquilla no infectamos nada como de producto no contaminamos nada no estamos tocando podemos sacar buena cantidad de producto sin exagerar porque tiene una boquita muy finita si es bueno la base no se siente pesada yo sentí que tenía base como cuando la apliqué terminé de grabar el primer clip y 10 minutos después ya no sentía la base y obviamente me estuve mirando en lo que fue el espejo para ver cómo estaba y estaba intacta así que tiene muy buena cobertura también me gustó muchísimo que tenga muy buena cobertura los productos de encima se aplican bien se deslizan bien se difuminan muy muy bien entonces también me parecía algo bueno con esta base otro punto positivo que yo le tengo que dar es que no me sacó como brillitos no sé si ustedes creo que me ven la cara brillante vamos a oscurecer un poquito no me sacó brillitos en la cara o sea no tengo brillos para nada no sé si lo pueden ver miren y tampoco se siente como grasosa así que eso es otra cosa que me gustó otra cosa que a mí me encantó es que dura muchísimo yo puedo decir que dura más de 8 horas se los mostré cómo me pasó a mí y si dura 8 horas por lo menos a mí me duró estuve en un evento caminando sudando porque no había ir acondicionado así que me gustó muchísimo se puede trabajar tanto con primer como sin primer me gustó los dos acabados siento que duraron exactamente igual con el primer es simplemente como que se difuminan más los poros que con la base la base no los remarca ni nada eso pero tampoco los difumina es como que quedan ahí igual exactamente igual como los tenemos pero con el primer si se difuminan bastante y pues no siento que como que el primer se ire si me entienden como que que haga durar más la base en esta zona si se ve más producto que acá a pesar de que en esta zona lo aplicamos con lo que es la esponja así que si ustedes quieren usar primer pueden hacerlo pero la duración igual forma de el lado sin primer es perfecta y no siendo más chicas espero les haya gustado este video y si te gustó por favor en la caja de información déjame saberlo y también escríbeme que base quieres que pruebe por aquí tengo esta base de la marca It Cosmetics y si ustedes quieren que la prueben por favor escríbanlo en los comentarios un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video